¡Suscríbete al canal! El propósito es mostrarlos, difundirlos. Para esta nueva aventura de sonidos de la calle, me encuentro en Huérfanos con Bandera, junto a... Hola, mi nombre es Natalia Badilla Figueroa, soy artista callejero y toco temas así del estilo Adelco, Indy Houston, Selimpiona, Lechaquís, Luz Casal, Gracias a la Vida, Te Recuerdo Amanda, toda esa onda más o menos que son las que están en mi disco, que también lo promociono acá en la calle. Más o menos unos tres años yo creo estoy dándome vueltas, ando por acá en el centro, que acá tengo permiso, voy a Los Leones, ahora estoy probando en las micros, me compré un equipito nuevo, que incluso me lo compré en Audio Música también, y este grandote también, y el micrófono y todo así súper equipado, así que probando en la calle, en las micros ahora, más que en la calle. La verdad es que como en este país igual hay pocos escenarios así como para que uno vaya, y por ejemplo el municipal, porque yo estudié canto lírico cuatro años, estérprete superior, y la verdad es que no hay espacio, mucho espacio, entonces como que uno mismo se busca la calle y la gente es súper cariñosa, se acercan a ti, te dicen, así súper lindo, eres muy linda, porque uno recibe puros elogios cuando está acá, entonces es súper rico recibir eso de la gente, el cariño y todo, eso es lo que todos los días me anima a seguir. Y bueno, y cosas bonitas, por ejemplo, gente que me ha pedido el Ave María y la gente súper emocionada llora, eso pasa bastante con la gente más adulta, que me pide esas canciones y es como que me llegaste al alma, como que es tan lindo lo que haces que me llegó al alma todo lo que cantaste, entonces la gente, eso es lo especial, lo bonito. Sigan sus sueños, su sueño es ser músico, que lo hagan, que por ejemplo si a su viejo le dicen, ay no, tenés que estudiar una carrera tanto, por ejemplo yo me lancé nomás, así como decías tú una vez, salí de la zona de confort, y salí, y estoy aquí, soy feliz, vivo súper bien, gano buenas lucas y hay que jugársela nomás por tener la personalidad y si uno tiene talento hay que saber aprovechar esas cosas y jugársela, estudiar y estudiar música, sobre todo a las que a uno le gusta la música, porque muchos dicen, no, es mi hobby, no, para mí la música es todo, me llena el alma, me llena todo, así que no, eso les aconsejo, que sigan sus sueños y yo sigo los míos y soy muy feliz. Gracias.